Decían que cargaba el diablo Era una pistola escuadra Aguerrido era Juan Marta Seguido por el gobierno Los rurales le temían Como si fuera veneno Robaba y mataba a gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valía Su pobre madre lloraba Lloraba y celos decía Si me dieran libre a mi hijo Veinte mil pesos daría Ya no llores madrecita Ya no le sofre Que llegando a aquel cerrito Yo me río de la corrada Ya no llores madrecita No me estés atormentando Que de cien vidas que debo Con una la estoy pagando Por tener una pistola Yo le vendo mi alma al diablo Pa' llevarme por delante Al teniente mal donado Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta El corrido de Juan Marta Y mañana con la luna